CREEPY PASTA 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 CONTRADARON MÁS CUANDO MOSTRARON LA IDENTIDAD DEL DIFUNTO ERA NADA MENOS QUE NERMAL HON NO LO PODÍA CREER A ODIE SE LE CAÍAN UNAS LÁGRIMAS Y GARCIELD ESTABA MUY IMPACTADO Y TRISTE Y DIJO QUE A PESAR DE QUE NO LO SOPORTABA LO QUE LE PASO NO SE LO MERECÍA PARA NADA Y BAJÓ LA CABEZA CERRANDO LOS OJOS EN SEÑAL DE RESPETO Y CONDOLENCIAS ODIE CHILLABA DE TRISTEZA Y HON LO ACARICIA CONSOLÁNDOLO DICIENDO QUE LAMENTÁBA LO OCURRIDO LIV TAMBIÉN ESTABA MUY TRISTE POR LA NOTICIA DE QUE NERMAL HABÍA FALLECIDO CAMBIARON DE TOMA HACIA LA ESCENA DE LA TRAGEDIA EN EL ACCIDENTE HABÍA MUCHAS PERSONAS QUE MIRABAN CON HORROR LA ESCENA Y ALREDEDOR DEL CUERPO DE NERMAL EL CUAL ESTABA TAPADO POR UNA TELA OSCURA ESTABAN DETECTIVES Y PARAMÉDICOS LA CÁMARA ENFOCÓ AL MEDIO DEL CÍRCULO QUITÓ LA SÁBANA Y DEFINITIVAMENTE ERA LO QUE PENSABA ERA EL CUERPO DE NERMAL O MEJOR DICHO LO QUE QUEDABA DE ÉL PUESTO QUE ERA UNA PLASTA DE CARNE NERVIOS SANGRE ÓRGANOS MOLIDOS RESTOS ÓSEOS HECHOS PEDAZOS Y PELOS GRISES QUE SE MEZCLABAN ENTRE TODOS ESOS RESTOS SANGINOLENTOS ASÍ HABÍA QUEDADO NERMAL LUEGO DE SER ATROPELLADO POR EL TREN QUE POR ALGUNA RAZÓN NO PUDO ESCAPAR DE ÉL TENIENDO TIEMPO DE SOBRA PARA SALVARSE LA ESCENA ERA MUY GROTESCA VER COMO ESTABA LOS RESTOS DE NERMAL SIN NINGÚN TIPO DE CENSURA ME HIZO SENTIR QUE EL ESTÓMAGO SE ME ENCOGÍA LUEGO LA HORRIBLE ESCENA COMENZÓ A DESVANECERSE HASTA QUE LA PANTALLA QUEDARA EN NEGRO Y LUEGO COMENZÓ A APARECER POCO A POCO OTRA ESCENA Y ESTA VEZ ERA EN UN CEMENTERIO SE VEÍA A LOS PERSONAJES QUE APARECEN EN LA SERIE GARCIELD, ODIE, HON, LIZ, ARLENE, VITO, RUSILLA, MINERVA, ENTRE OTROS PERSONAJES Y TODOS SE VEÍAN MUY TRISTES ALGUNOS LLORABAN Y SOLDOZABAN Y LA MÚSICA DE FONDO ERA MUY DEPRIMENTE Y YO, AL VER TODO ESO SE ME HABÍA HECHO UN NUDO EN LA GARGANTA Y NO PUEDE EVITAR QUE SE ME CAYERAN UNAS LÁGRIMAS LOS PERSONAJES ESTABAN RODEANDO UNA TUMBA LA CUAL TENÍA MUCHAS FLORES EN MEDIO DE ESTA Y EN LA TUMBA HABÍA FOTOS VARIADAS DE NORMAL DESDE CUANDO ERA CHICO HASTA CUANDO ERA GRANDE DESPUÉS DE ESO, GARCIELD SUSPIRA DESOLADAMENTE Y LE DEJA FLORES AL LADO DE LAS DEMÁS QUE PUSIERON EN LA TUMBA DE NORMAL Y SE HIZO UN ACERCAMIENTO HACIA LAS FLORES QUE DEJÓ GARCIELD EN LA TUMBA DE NORMAL Y DESPUÉS LA TOMA SE DESVANECIÓ A NEGRO LUEGO DE ESO, COMENZARON A MOSTRAR LOS CRÉDITOS JUNTO A UNA MÚSICA DE FONDO MUY MELANCÓLICA Y LA IMAGEN DE FONDO ERA ESPANTOSA PUESTO QUE ERA UNA TOMA DESDE ARRIBA DEL CUERPO TRITURADO DE NERMAL EN LAS VÍAS DEL TREN Y CON ESO, EL EPISODIO TERMINÓ Y PASARON A COMERCIALES YO, PASMADO, APAGUE LA TELEVISIÓN Y ME QUEDÉ UN MOMENTO PENSANDO Y ASIMILANDO LO QUE HABÍA VISTO ¿EN QUÉ DIABLOS PENSARON AL HACER ESE EPISODIO? ¿ACASO ERA UNA BROMA O UN ERROR? Y CON RESPECTO AL EPISODIO ¿POR QUÉ NERMAL MURIÓ ATROPELLADO POR EL TREN? SI EL TENÍA TIEMPO DE SOBRA PARA ESCAPAR O REFUGIARSE EN ALGÚN SITIO PARA QUE NO LE PASARA LO QUE LE PASÓ? Esa duda era la que más me resonaba en mi mente Me dirigí a mi computador Lo prendí Y comencé a buscar información sobre ese capítulo que había visto Pero no había absolutamente nada relacionado Al final, buscando y buscando y dando con ningún resultado Extrañado y ya cansado Me rendí Dejé mi búsqueda hasta ahí Apagué mi computador Y me fui al baño a lavarme los dientes Para después irme a mi cama a dormir Desde ese día No supe más de la existencia de ese capítulo Ni siquiera lo mencionaron en algún momento en alguna parte Ni en las redes sociales Ni tampoco en las noticias Y el episodio que vi en la televisión de mi cuarto Fácilmente hace estallar una polémica casi global En contra de los creadores y todo su elenco El caso es que Después de ese incidente No quedé traumado ni nada Puesto que era solamente un episodio Que estaba por completo fuera de lugar Y seguí viendo Garfield hasta su cancelación El 24 de septiembre del año 2015 Y mucho después de esa fecha Comencé a tener nuevos gustos Y a dejarlos viejos Entre ellos el fanatismo por Garfield Ahora, en 2022 Les cuento esta anécdota Que había tenido hace 7 años atrás Porque fue algo raro Pero también es cabroso de presenciar Y lo que sí me dejó ese episodio Es esa interrogante Sobre qué había pasado al final Con la existencia del episodio de Garfield Que vi en la televisión ese día Donde Nermal tenía un final muy desafortunado Y sobre todo Muy espantoso No, no. Contras a los retardo Mira滿 No, no.